San Sebastián de los Reyes cuenta con un símbolo navideño inigualable, su Belén monumental. Pero también hay reclamos belenistas por toda la urbe. En la Plaza de la Constitución, el consistorio acoge su particular nacimiento. Se puede contemplar mirando al cielo entre el edificio de El Caserón y el Ayuntamiento. Y saliendo desde aquí, las calles y avenidas por el casco histórico y los núcleos comerciales ofrecen también escaparates protagonizados por el pesebre y la imagen del niño Jesús. La creatividad unida a la simbología de estas fiestas sorprende no solo en las casas o los colegios de Sanse, sino tras algunas cristaleras. Una invitación a compartir el espíritu navideño que brilla definitivamente en el Belén monumental. La principal joya que tenemos es el nacimiento de Jesús, un portal espectacular, un belén inmersivo en el que el visitante va a pasar dentro del Belén, se va a meter adentro. Y pues bueno, muy protagonista el agua esta Navidad, con varios ríos, varias cascadas, una de ellas de más de un metro de altura, de caída y pues nada, un belén espectacular. La Asociación de Belenistas de Sanse ha dedicado más de 8.500 horas de trabajo a esta nueva obra de arte. Una superficie de 123 metros cuadrados que se puede visitar de forma gratuita hasta el próximo 6 de enero de 2023. Más de 500 figuras y cientos de detalles conforman esta experiencia inmersiva para deleitarse en el Centro Municipal Polivalente Francisco Martín. Un broche estelar a un paseo improvisado por los Belenes de Sanse.